Buenas noches Muy buenas noches muchachos Buenas noches De San Francisco, verdad? Si Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bienvenido Buenas noches Bienvenido En nombre del director general De la operadora de eventos El arquitecto Marco Antonio Arantzabal Juárez Les damos la bienvenida Y les agradecemos el espacio que le brindan A la prensa de Hidalgo Empezamos nuestra rueda de prensa Con Diego Hernández De Hidalgo Montemegro Hola, que tal? Buenas noches, bienvenidos A la Feria de San Francisco, Pachucu Hidalgo 2024 Los dos Ustedes Son consentidos Aquí en este estado Y la pregunta es para Mariana Ceguane Respetando también la trayectoria de ustedes Platícanos esta fiesta en el Lunario Celebrando tus 20 años Esta fiesta Que de verdad la ansiamos con mucho gusto Y reconocemos esta trayectoria tan limpia que tienes Platícanos esta fiesta en el Lunario ¿Cómo va a estar? ¿Vas a tener invitados? Pues mira, para empezar Estoy muy agradecida Hola, buenas noches a todos Es un gran gusto para mí poder celebrar 20 años De carrera Bien lo has dicho Constante Con sus altas y bajas Pero que he sido Pues una cantante de cumbia desde hace 21 años exactamente Que salió la niña buena Y que bonito poder celebrarlo en un lugar tan íntimo como es el Lunario ¿Por qué Lunario? Porque precisamente quiero que la gente vaya a compartir conmigo Y esté cerca de mí Entonces la idea es obviamente empezar con dos, tres Lunarios y ir pasándome a avenios más grandes Pues obviamente como debe ser Esperando que la gente se lleve una experiencia como yo Estoy segura que la van a tener Porque van a haber muchas sorpresas Claro que tendré invitados Pero más allá Va a haber como un recuento De esos 20 años De todo lo que he pasado Un homenaje a mis padres Y a los que ya no están Entonces creo que va a ser una noche emotiva Va a ser una noche de fiesta Pero también donde vamos a tener como muchas emociones Es el espacio que me permite de pronto parar y contarles una anécdota Pasarles un video y que de pronto digan ¡Wow! No me esperaba esto, ¿no? Va a ser una experiencia Así que quedan bien poquititos boletos Estoy muy emocionada porque estamos ya nada de hacer un sold out Y invitar a todos los que puedan que están muy cerca La verdad que vayan a vivir esto conmigo Muchas gracias Continuamos con Miguel de La Quitaba Amistosa